centro huamper en un nuevo vídeo y bienvenido sean después de bastante tiempo cabecear va a ser más habitual un rango muy espaciado de tiempo en los vídeos les pido disculpas por eso pero bueno la universidad está con todo y eso era algo que ya me veía venir pero bueno sin dar más vueltas estamos aquí para nuevamente una previa de un partido de racing contra busca cuarto de final partido de vuelta de la copa libertadores y voy a hacer la previa en el fútbol life bueno como decía voy a hacer la previa en el fútbol life 2023 flor de parche que les voy a estar dejando la descripción para el que quiera descargárselo eso sí se está haciendo la versión 23 24 por actualizando todo porque está desactualizadísimo y yo tuve que descargar un opción file que tiene bueno como ven a las actualizaciones más recientes del mercado de pases por eso puedo hacer este vídeo la idea es que lautaro bosco ya lo conocerán ustedes que ha salido varias veces en mi canal me hay my friend alguien dijo sexo pues presente esté presente en el vídeo y pues él arme el equipo y pueda ver el partido a la vez que yo lo juego no pero no pudo estar aunque le pedí espero que pueda llegar a tiempo que me pueda mandar su predicción siendo realista o por lo menos tratando de que sea algo positivo para él y no diciendo que va a ganar boca 5000 a 0 con todos los goles de cabana y que va a ganar la séptima boca cosa que ya sabemos pero vamos a ver qué tal por mi parte estamos en la parte de la copa libertadores por eso la formación de boca distinta pero voy a hacer que cambie al entrar al modo de exhibición pero manteniendo yo mi misma formación bueno excepto por roger martínez que lo voy a sacar ya que esta obviamente llega como entre algodones más o menos y si juega va a ser de ser muy necesario el segundo tiempos según ley en fin ya sin dar más vueltas vamos a comenzar señoras y señores muy buenas tardes bienvenidos se puede saludarlos en otra jornada a más wow tremendo seguimiento me gusta la animación y bueno ya hasta acá nomas estaríamos dejando para empezar ya el partido eso no sé cómo cambiar no sé cómo hacer que esté solamente la hinchada local en vez de también los visitantes no sé cómo hacer eso en fin vamos a empezar arrancamos nomas eso sí a lo que me olvidé decir en la presentación es que les voy a deber las caras y las equipaciones actualizadas eso las caras no las descargué y son una banda encima y bueno el tema de los uniformes todavía no están hazlo le pegó a cualquier lado no boludo así después me 5 a 0 va a terminar el partido a favor de boca antes de grabar había hecho tres prácticas la primera te ganó 2 a 0 con dos goles de cabani para boca la segunda también ganó boca 2 a 0 con doblete de ceballos y la tercera por fin fue la vencida y ganó racing 2 a 0 con doblete de maxi romero así que la estadística me marca en contra pero bueno veremos qué pasa marcador actualizado a la libertadores es una hermosura este parche con el option file actualizado con los marcadores que lo bueno las tuve que actualizar por mi cuenta gracias a la comunidad que empieza a hacer a sumarle cosas a este parche tan bueno y bueno estaré pendiente para cuando salga el fútbol live 23-24 con las actualizaciones oficiales saca carajo sabe que se viene el gol sabe que se viene el gol saca 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 ah bueno si llegues gol mira gol de chilena le quiso meter cabani porque se puso tan loco era empujarla ya era el gol clarito gol cantado ya era no le quiso pegar de chilena ay que bola que buena bueno pero si tiras el pase así también no ojo Juanfer nada mi coro ojo Renier no boludo otro lateral última del primer tiempo a ver a ver que fabricamos centro Juanfer que bola ¿me explicás cómo no fue gol eso? no te puedo creer no te puedo creer no sé cómo no entró esa ojo ojo ¿qué le pintó a la defensa brudo? ay bueno bueno barco por Ramírez bueno enloqueció Almirón oh y sabes que está bugeadísimo los tíos libres y va a meter gol bueno sí capaz tenía que estar un poquito más cerca y le pegaba porque si le pegaba era gol están bugeadísimos los tíos libres en el P21 o al menos en este parche no sé creo que en el P21 general porque a mí también cuando yo jugaba en el P21 bugeadísimos los tíos libres de mierda viene Almendra o sea ahí creo no no está ose cerra el orto la torre me parece que va haciendo me querés explicar qué hicieron me querés explicar qué hicieron gol ya si va está hecho pija salí hijo de puta ¿qué te pone a tomar agua Aria es la concha de tu mamá voy a la regalar ay 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 se va bien 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 a ver si lo encuentra Moreno no está acá bien vamos a meter a ver vamos a hacer esta jugada y vamos a meterlo a Aníbal Romero a ese gol bien Reniero decir que hice la jugada bien carajo bien buena 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 bien más parecido a Quintero que el el genérico que le pusieron boludo bien 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 reaccionando con delay Romero vamos 1 a 1 1 a 1 y ya no hay gol de distante así que pero bueno antes que se reúne vamos a meterlo a Aníbal Romero Carbonero está hecho mierda así que buena bien 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 lo viste no 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 quiero ir a penales boludo hay que ganar en los 90 porque en los penales ganan estos en los penales gana Boca ay 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 gana la voz hijo de puta no 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 ay 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 arias mano de manteja penales a ver Roger Martínez Reniero no a Juanfer lo pongo martirada tercero no boludo no me tengo fe en los penales de por si Boca gana siempre en penales así que pero yo de por si no me tengo fe en los penales en el PES R1 la banda a la mierda yo dije no me tenía gente en nadie y eso que no apenita le hice boludo me lo entiendo a ver a ver espera lo último y ay dios ahora va a errar también no boludo porque porque van así gol porque van así caban y no entró Benedetto van los penales estamos en el oro si estaba si estaba Benedetto por lo menos él iba a errar a ver cabani arquero pero masita le tiró ay quintero ay quintero quintero yo que te quiero mucho quintero yo que te quiero mucho quintero yo que te quiero mucho porque todas están tirando a la izquierda boludo y yo me voy y me tiro a la derecha ay almendra va a tirar a la mierda a los ángulos la tira a la mierda terminó ah no tiene que meter no boludo dejad obviamente va a meter pero este se perfiló más para la derecha toda la izquierda todas eh todas tiraron a la izquierda en fin yo espero que les haya gustado este video si les gustó por favor quiero que dejen su manito arriba siganme en las redes sociales que son estas de acá esperemos que le erre a la predicción como casi siempre suele pasar pero vemos no he tenido fe en penales pero encima boludo las dos que ni apenita le toqué las dos que fueron hacia arriba a la mierda y bueno la de quintero yo estaba yo estaba en la duda se quedaba en la izquierda a la derecha dije bueno está perfilado como que va a tirar a la derecha entonces dije bueno la tiro a la izquierda y bueno lo dijo de puta todas a la izquierda fueron y yo en dos en tres veces me tiré a la derecha veremos cuando va a ser el próximo video por cierto bosquiño va a aparecer en un flor de videazo que se viene esperamos que lo pueda editar que pueda hacerme el tiempo y editarlo pero va a ser flor de videazo en fin yo me despido y nos vemos la próxima chao